Estamos platicando con su amigo Armando Fong, también un empresario similar a lo que aquí esta tarde el ingeniero Rafael Martínez emprende, la presentación de una tienda exclusiva, elegante, cómoda. ¿Cómo la ves, Armando? Es lo que realmente Cuauhtémoc ya necesita de este tipo de negocios para que no se nos vaya la competencia de otro lado. Yo felicito al ingeniero Martínez y a su familia en este tipo de negocios. Con estos negocios es donde podemos darle más impulso y más empleo. Para nosotros no debe de existir la crisis, para nosotros deben de haber las oportunidades de abrir más empleos y fuentes de trabajo. Esa es una de las cosas más importantes que debemos de tener y no debemos de perder de vista. ¿Y doble mérito en este tiempo de crisis, Armando? Exactamente. ¿Que hay poca liquidez? Exactamente, eso es lo que tenemos que ver, que no hablemos de crisis. Debemos de hablar de oportunidades de empleo para la gente. Sí, porque están casi 40, 50 empleos aquí permaneciendo. Eso es lo importante y que se abran más fuentes de empleo. Eso es lo que necesitamos aquí, Cuauhtémoc, Chihuahua y sobre todo el país. Muchas gracias, señor Dios lo bendiga. Para la razón en línea, Armando Chávez.